¿Qué tal amigos? Bienvenido a su canal de automatización industrial e AMU. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado. Este es el último tutorial que vamos a realizar dedicado a la comunicación serial empleando MATLAB. Vamos a aprender también a cambiar el formato de los datos recibidos. Entonces vamos a continuación con el video. Bueno, continuando ya con el último video que vamos a dedicar a la comunicación serial entre MATLAB y diferentes aplicaciones. Y se han combinado herramientas como el Virtual Serial Port Driver que es el que nos crea los dos puertos seriales virtuales cruzados en la máquina. Entonces vamos a dar ya el toque final a estos principios de comunicación. Y lo había mencionado que vamos a ampliar un poco el conocer, el entender el código ASCII de 7 bits. Es un código ASCII lo que básicamente estamos haciendo con 7 bits representando una cantidad de números, letras y caracteres especiales. Y tenemos posibilidad de hacer el código ASCII y arrancamos con valores desde el 32 hasta el 126. Y hay una versión extendida que ya serían tener 8 bits y esta vez llegamos hasta 255. Bueno, entonces vamos a revisar cómo podemos trabajar. En este código lo que tengo es muy sencillo, voy a escribir por el puerto COM2 un mensaje. En este caso tengo el número 33. Ya voy a explicar este otro parámetro para qué es. Por ahora vamos a mirar que vamos a enviar ese mensaje por el puerto serial 2. Y aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. El puerto serial 2 está cerrado en este momento y lo vamos a dejar que MATLAB sea el que lo abra. Escriba su mensaje, esperamos unos 200 milisegundos y cerramos ese puerto. Y los tenemos dentro de un Troy Cards para evitar que nos vaya a quedar ese puerto abierto en caso de que haya algún inconveniente. Vamos a hacer unas pruebas muy sencillas y ya en este momento el COM1, que es el otro COM virtual, lo tiene el hiperterminal. Lo tiene abierto y aquí lo tenemos ya configurado. Pero entonces hagamos algo para que arranquemos desde cero. Voy a colgar acá y voy a cerrar acá para decirle que no guarde ninguna comunicación. Entonces tenemos los dos puertos cerrados. Vamos a comenzar. Simplemente voy a abrir mi hiperterminal. Si me voy aquí a las herramientas que estaban listas para abrir. Lo voy a buscar y lo voy a abrir. Vamos a darle acá para el terminal y vamos a abrirlo acá. Bueno, ya aquí se va a abrir. Vamos a colocarle a esta primera comunicación la prueba. Y va a tomar el COM1. El COM1, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer los mismos parámetros que están en MATLAB. La velocidad, 9600 bits por segundo. El tamaño de los datos, 8 bits. No hay paridad, 1 bit de parada y control de flujo, ninguno. Bueno, vamos a aceptar. Deben coincidir estos parámetros. Tendremos un espacio para empezar a hablar más de esa comunicación serial, pero deben coincidir esos parámetros. De tal manera que el equipo que recibe ya sabe cómo debe interpretar el flujo de esa información de acuerdo a estos requerimientos o a estos parámetros que ya se han definido. Bueno, ya en este momento ustedes pueden ver que se captura el puerto COM1 y simplemente estoy a la espera de que MATLAB ejecute su rutina y pueda capturar el puerto 2 y pueda escribir, tal cual como lo dice aquí, escribir que lo que tenga mensaje. En este momento el mensaje está con el número 33. Y esto es importante porque le estoy diciendo a MATLAB que este dato me lo va a representar o va a ser representado de acuerdo a lo que entendemos por el código ASCII de 7 bits. Sabemos que el tipo de datos, char o carácter, entonces con 8 bits puedo representar un carácter con signo o sin signo o puedo utilizar un char que es un carácter sin signo de 8 bits. Entonces al hacer eso, lo que le estoy diciendo a MATLAB es lo siguiente. Lo que le estoy diciendo es, este dato realmente me representa el código ASCII y envíenmelo de esa manera para que cuando reciba el hiperterminal, lo que él va a entender es que ese es el ASCII y él ya lo representa. Esta herramienta ya viene configurada para que todo lo que se reciba se interprete con el código ASCII de 7 bits. Miremos dónde podemos modificar esa parte. Vendríamos a Settings y aquí está ASCII Setup. Bueno, esto es para el caso de enviar y el caso de recibir. Yo le podría decir que todo lo que llegue, todos los datos que lleguen, me los ajuste a el código ASCII de 7 bits. Y también que, bueno, podría también que me coloquen las líneas, si es que recibo ese tipo de líneas que me coloquen en el retorno. Bueno, vamos a hacer una prueba. Miremos que estoy enviando el número 33. El número 33 equivale a el signo de interrogación. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Voy a dar correr. Vamos a hacer, pam, corremos. Ustedes ven que está el signo de interrogación. Modifiquemos, modifiquemos los valores. Bueno, el famoso 64. Aquí en muchos de los teclados, nosotros para acarerse a arroba, hacemos la combinación al 64 y nos saca el arroba. Vamos a modificarlo. Tenemos una sola, vamos a colocar 64 y vamos a correrlo. Corremos y miramos que ahí está el arroba. Bueno, miremos otro más, otro carácter como más diferente, más extraño. Bueno, a ver, yo diría que tomemos el numeral, 35, como para finalizar esa prueba de envío. Vamos a colocar aquí 35 y vamos a darle correr. Miramos nuevamente y ahí está. Muy bien. Estamos entonces enviando sin problema y esto es lo importante en MATLAB decir que ese dato se envíe para que sea este valor que está en mensaje sea es el equivalente o el valor decimal de ese código ASCII. Eso es simplemente. Y el hiperterminal ya por defecto, todo número que llegue lo interpreta en el código ASCII. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a bloquear esta parte y voy a desbloquear esta otra. Simplemente quiero mirar el tema de la recepción. El tema de la recepción y también poder ver cómo MATLAB me llega o cómo interpreta lo que llega en ASCII. Y cómo puedo hacer para ver, no ese ASCII, sino ver realmente, me interesa ver el carácter en algunos momentos o casi siempre. Porque el código me interesa ver el carácter, no el decimal que me representa ese elemento del alfabeto del código. Entonces, miramos, esto está muy sencillo. Abro simplemente lo que estoy diciendo, leer lo que me llegue por el puerto COM2, lo almacena en dato ASCII. Lo tengo sin punto y coma para verlo en consola y luego hago lo siguiente. Y es que dato ASCII lo que hago. Entonces aquí me llega el ASCII y aquí lo que hago es realmente que me diga a qué me representa ese valor decimal con respecto a la tabla ASCII. Listo, entonces hagamos una prueba, pero tendríamos que escribir. Entonces voy a habilitar aquí algunas propiedades que me ayuden a poder trabajar con la consola acá. Bueno, entonces comenzamos. Voy a darle, correr al código. Voy a escribir acá. Hola. Vuelvo a ManLab. Como no tengo asociado el número de datos que me van a llegar, pues espera un tiempo. Un tiempo. Ustedes ven que aquí hay un tie-in-out que se venció. Yo, porque él estaba escuchando, escuchando, y se estaba en la UCAS, porque no le definía hasta cuánto iba a escuchar, cuánto le iba a llegar. Bueno, entonces tengo el dato ASCII de hola. Aquí esto tiene que representarme el H, la O, la L y la A, ¿sí? Que sería lo que tengo en dato ASCII. Pero al convertir ese valor decimal, llevarlo al carácter, ahí sí puedo obtener lo que me representa como tal. Por lo tanto, estaría funcionando tal cual como lo hago aquí en el hiperterminal, que es que veo la información ya en el carácter como tal. No veo el decimal, ¿sí? Que me representa cada uno de los caracteres. Entonces, vamos a hacer otra prueba. Podríamos hacer otra prueba muy sencilla. Entonces, hagámoslo de una vez. Entonces, esto, con el espacio y todo, es una prueba. Con el espacio y todo, que finalmente, ese espacio también se va a ver representado en el ASCII. Entonces, aquí vemos que tengo, todos estos son mis ASCII y esto es lo que me representa el carácter. Y como caso de análisis, podríamos mirar que el espacio, ustedes lo ven, es el decimal, el 32 en ASCII. Si miramos, a ver, tienen que estar aquí los espacios. Entonces, esta sería la primera palabra, el espacio, la segunda palabra, el espacio y la última palabra. Aquí, aquí hay más. Esto es una prueba, así, ahí están todos los espacios. Bueno, chicos, creo que ya para ir finalizando este video, les he mostrado algo muy básico, pero esa es la idea también. Vamos a ir bajando, digamos, dando el fundamento en lo que son los principios de comunicaciones. Comenzamos por las comunicaciones seriales, que son el origen de todo lo que tenemos a nivel de comunicaciones en la actualidad. Y ahí vamos a ir creciendo poco a poco en el manejo de todos este tipo de herramientas, implementación de protocolos, analizándolos en MATLAB, en fin. Pero, de rescatar, es que yo puedo hacer que MATLAB me entregue el carácter directamente y que no lo lea como me está llegando, que sería el decimal correspondiente al ASCII. Espero les guste este video, le den clic en la manita para arriba, compartan el material y que podamos hacer que este canal cada vez lo conozcan más y más personas y que la comunidad se fortalezca. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.